¡Agua! ¡Yo no quiero agua! ¡Yo no quiero agua! ¡Yo no quiero agua! ¡Alcohol, alcohol, 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 alcohol! Es la primera vez que estamos aquí en la hercina y yo quiero hacerles una pregunta muy importante. ¿Cuántos de los que están aquí ahora mismo son de ciudad? ¡Que levante la mano! ¡Sólo los que sean de ciudad! ¡Ale, abajo! ¡Abajo esas manos! ¡Abajo! ¿Cuántos son del pueblo? ¡Que levante la mano los que sean del pueblo! ¡Yo quiero esta noche que todo el que sea del pueblo y además se sienta orgulloso de ser del pueblo! ¡Cante conmigo esta canción! ¡Preparados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Traxadores, cosechadoras! ¡Más fuerte! ¡Traxadores, cosechadoras! ¡Más fuerte! Y esta otra que dice... Es una vaca lechera No es una vaca cualquiera Y que aquí está la última Del barco de chanquete Del barco de chanquete Del barco de chanquete La 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 Y fuerte Y hoy de la esquina Y hoy de la esquina La 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 Venga vámonos Chiqueme 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 El color de mi vida Para Manuel, para Chema, para esa gente de OrquestasYFiestas.com Para todos ellos, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos Una canción de un artista, se llama Pablo López Un temazo que esta noche queremos que cante toda la escena Preparados para cantar, preparados para disfrutar Grupo Cañón Mejor la sombra dice otra montaña Viendo sin permiso de otro río Alimentando a vosotros de la rabia Tu enemigo Que viene a tu país a propagar Que cruzarás y ruas y ruas y ruas Esa gana es cosa será ya Tu enemigo Y el señor dice si levantamos con las manos arriba Eso si yo te asustiera Que yo soy el hombre Más rico del mundo así Pidiendo de tus amados Olvidarán Que el hombre no es más que un hombre Que tus manos son mi bandera No te podemos encontrar No te puedo encontrar una canción No hay ningún es para que venga Que el hombre no te recordó como has llegado Podrá que se hace ir con algún un congreso ¡Suscríbete! 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 respirar hacia el cielo Yo no quiero Yo no puedo Yo no puedo Volar Y ver a libertad Hoy me pregunto ¿Qué será de ti? Te tuve cerca Y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar No es hoy Es imposible Es imposible No me perdono Si te perdí Pero inspiramos Los remordimientos O el dictador Y por el fin Hoy ha nacido Mi primer decreto Cuatro años Inmigrante Tres sociales Y un bolero Los dos Y si me tiras Y si pierdes Pensas en 29 de febrero Andas diciendo Por la calle Que solo Me despediré El verano El escogí en un acto Para levantar tu falda Cada día De por menos ¿Cómo ya regresa a volver? ¿Cómo ya regresa a volver? ¿Cómo ya regresa a volver? Oh, 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 oh Como te atreves a dormir Como te atreves a dormir Estiritas como el día Mi sentías que oraré Si no es verdad que te olvide Como te atreves a dormir 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 Por la mañana yo me levanto Y compro el tiempo desde mi cama Para poderme esa chiquita Porque me encanta Porque yo llevo todo el día sufriendo Choma mío con toda el alma Pero así vamos pensando y yo no sé madrugada No hay una cosa que me hable dentro Que no puede cansar en nada Hoy te lo sigo, me chachis, miras de su mirada Choma mío ¡Como! Pero sus dos ojos negros Se miraban como es malas negros Sus dos ojos negros Se miraban como es malas negros ¡Vámonos! ¡A la salta! ¡Viva la salta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Son de casa con la sonrisa puesta El hombre que me ha dado contentos por amar Escove el mañana, brilla el pilar Y una risa fresca, una llorada, desperta y otro ¡Gracias! 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 ¡Vamos arriba! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 8 Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba Perdí lo imperdible que nunca quería Si aún no son todo el ton Mañana el sudor Me encuentro a la hora que estaba perdida Y cuando solo la tremenda de la día Que vamos a hacer hoy Pa' darle color Hey Chipirón Todos los días al sol Chipirón Todos los días al sol Chipirón Todos los días al sol Hey Chipirón Todos los días al sol Chipirón Todos los días al sol Chipirón Todos los días al sol De nada de verte Comete la vida Con una sombra De noche y de día De nada de verte Comete la vida Soñando en octubre Y perdiendo la vida Hey Chipirón Cop uno de los días al sol Chipirón Cop uno de los días al sol Doña notion De nada de verte Comete la vida De nada de verte Y perdiendo la vida De nada de verte ¡Alegría a tu corazón! ¡Estamos cansados ya! A nosotros nos han enseñado eso de que al buen tiempo hay que ponerle la mejor de tus sonrisas, la mejor de tus caras. Por eso esta noche queremos que todo el mundo disfrute de una noche grande, una noche para cantar, para disfrutar, porque la vida es maravillosa. La vida es un carnaval. ¿Y cómo dice? ¡Ay, no hay que llorar! Y las penas se van cantando La vida es un carnaval y las penas se van cantando ¡Ay, no hay que llorar! ¡Ela vida es un carnaval y las penas se van cantando! ¡Ay, no hay que llorar! ¡Ela vida es un carnaval y las penas se van cantando! ¡Ay, no hay que llorar! ¡Ay, no hay que llorar! ¡Ay, no hay que llorar! Maricarmen, Maricarmen, tu hijo está en la llantera Maricarmen, Maricarmen, tu hijo está en la llantera Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último y se viene para la tarde Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último y se viene para el mar Aunque por mí no venga Mi madre no lo detenga Solo que no me explico yo No me explico yo Tú no lo sabes Tú no lo sabes Tu hijo es el último y se viene para la nave Tú no lo sabes Tú no lo sabes Tu hijo es el último y se viene para la nave Tú no lo sabes Tú no lo sabes Tu hijo es el último y se viene para la nave Tú no lo sabes Tú no lo sabes Tú no lo sabes Tu hijo es el último y se viene para la nave Muchas gracias Bueno, llegamos al momento de la noche Es el momento de subir la temperatura Es el momento de subir la fiesta a lo más alto Porque llega el momento de hacer algo totalmente distinto A lo que hemos hecho hasta este momento Es el momento de levantar a toda la gente de la hercina Convirtiendo este bravo en una de las mayores macro discotecas del mundo Con todas esas canciones que nos han hecho volvernos locos En las discotecas en toda nuestra historia Canciones para saltar Canciones para desfasar a tope la hercina Grupo Cañón La fiesta no se va La fiesta no se va A la fleas de bus ¡Gracias! 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 Gloria was announced in a big grand house The corner was called the house With the money, money gloves And that's the beautiful one I'm an Albatross I'm an Albatross I'm an Albatross I'm an Albatross